Y como decía el amigo Enzo Cáceres, la mejor noche está en Punta Pelerin. Y hablando de Enzo Cáceres, ¿tras a mandarles saludos? Hay que mandarle saludos a Enzo Cáceres porque está emprendiendo un nuevo proyecto. La verdad que le deseamos la mejor de las suertes, todos los éxitos a nuestro gran amigo Enzo Cáceres que se viene a la ciudad de Nuevo Tuerto, sería Máxima FM. Una nueva alternativa para los radioescuchas de la ciudad de Nuevo Tuerto. Muy pronto vamos a tener una nota con Enzo donde él nos va a estar ampliando bien. Los que conocen a Enzo Cáceres ya más o menos saben la onda, cómo va a ser el tipo de música que se va a escuchar, la onda que va a tener la radio y ese tipo de cosas. Decimos, mientras tanto vayan agendando, 102.7 Máxima FM. Así que, bueno, saludos para Enzo y lo bueno es eso, ¿no? Que es un chico joven y tiene muchas ganas de trabajar, tiene muchas ganas de hacer esto y con la mejor onda que ponen siempre, ¿no? La verdad que increíble, es para felicitarlo porque muy joven, la verdad no sé bien cuántos años tiene Enzo, pero no debe estar ni siquiera acercándose a los 24 años, creo 23, 22, 20, no sé, la verdad no sé. 20 años. Y tenés ya tu propia radio, la verdad que es algo. Merecen nuestras felicitaciones y la de todos. Y sabemos que lo hizo siempre laburando mucho, estando en todos lados, o sea, para el fondo, digamos, se lo ganó caminando en medio de alguna forma. Exacto. Y en la rotonda, en la rotonda, máxima. En la Plaza San Martín. Por la Belgrano. Y en el Parque Municipal. Donde estés, estamos nosotros. Ciento dos siete. Conocemos tu identidad. Sabemos lo que querés. Desde Venado Tuarto, Argentina. Está en el aire. Máxima FM. Ciento dos punto siete. Venado Tuarto. Sos parte de una nueva radio. La radio de tus hits. Ciento dos siete. Máxima.